a cabo este planteamiento o esta enseñanza. Esta enseñanza, el día de hoy que estamos llevando a cabo en Guadalajara, Jalisco, en México, es muy importante y tiene que ver con la prosperidad, la provisión, el cómo cada uno de nosotros recibe lo que necesita. Todo en la existencia, en el universo, son leyes. La vida no es cuestión del azar. Cada uno de nosotros recibe, por correspondencia, de acuerdo a cómo ha ido, cómo ha actuado y cómo lleva su ley. Esto es lo que en Oriente se ha denominado karma. Cada uno de nosotros tenemos un cierto karma y al mismo tiempo tenemos como cualidades y virtudes, con las cuales cada persona lleva a cabo sus cosas, sus situaciones, se superan la vida. ¿Qué es lo que ocurre? La provisión dentro de nuestra vida viene o no viene por dos razones y dos leyes así que quiero que se las graben ustedes. Número uno, ley de causa y efecto, el llamado karma. Si una persona hizo mal uso de la prosperidad en su vida, luego eso viene como carencia, como ausencia de bien, como ausencia de provisión. Esa es la ley que se está cumpliendo en algunas personas cuando incurren en esos actos. Por supuesto, ese es el primer ingrediente. ¿Cuál es? Ley de causa y efecto. Es una ley que a todos y para todos funciona igualito. Y el segundo ingrediente es el mentalismo. Nuestra propia mente. Entonces, una mente que está pensando en conectándose solamente con discordia, negatividad, problemas y demás, recibe eso. Porque la mente imanta. Es como un imán que hace y atrae eso mismo de la cual ella está produciendo. Entonces, cuando una persona se ha permitido empezar en crisis, en miseria, en hambre, en situaciones y demás, ¿qué es lo que sucede? Pues recibe y viene a su vida todo eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Cada uno de nosotros está refrigiendo su prosperidad por ese motivo. Ya. ¿Y yo podría acabar aquí la sesión? Y ya. Gracias. Si a ustedes les quedara claro, clarísimo desde el primer instante eso, serían las personas que podrían trabajar con su propio karma y con su propio mentalismo. ¿Cuál es el asunto? El karma se transmuta dándonos cuenta de él, observándolo fielmente, claramente, sin obstáculos. Y podemos decretar y podemos nosotros transmutar nuestro karma, el mal uso que hemos hecho de la energía, de, en este caso, de prosperidad y de provisión. Y eso se puede transmutar justamente por medio de la ley, otra ley que es la ley del perdón. La ley del perdón, cuando tú te das cuenta que a lo mejor gastaste todo tu domingo en gancitos, y a lo mejor necesité, tus papás te dieron para pagar la escuela, entonces si tú vas y reflexionas dentro de ti y dices, ¿sabes qué? En la vida lo volvería a hacer. Allí tú puedes abocar a la ley del perdón y decir, ¿sabes qué? Yo soy la ley del perdón, pido perdón por eso, que se transmute esta condición que estoy viviendo y inmediatamente eso se cancela, esa deuda como que se borra, se cancele y demás. ¿Vamos bien? El segundo punto es lo que vamos a abocarnos a trabajar durante esta tarde, que es nuestra mente respecto a la provisión. Esto, cada uno de nosotros pues tendría que valorarlo dentro de sí y hacer como un check-up a lo largo de esta sesión de todo lo que vamos a trabajar, porque nosotros tenemos un vínculo con la provisión, así como tenemos un vínculo con la salud, así como tenemos un vínculo con el amor y la armonía. Cada uno de esos son ámbitos en nuestra vida, en los cuales tenemos que estar dándonos cuenta qué es lo que está pasando, tenemos que hacer una verificación constante. Y si alguno de esos cuadros no expresa perfección, es porque nuestra mente o las causas y efectos que hemos lanzado están viniendo a nosotros. ¿Vamos bien hasta acá? Si hay dudas, veas el favor de levantar la mano. Muy bien. Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién lo ha visto? ¿Es Bargoncito? ¿Fortachón? ¿Avienta rayos y centellas? Dios es muy interesante y por eso estas sesiones son para estudiarlo, pero vamos a ver si me comprenden a la primera todo esto. Dios es el cúmulo de los pensamientos más altos y superiores que hemos logrado en nuestra existencia. Dios es donde se aglomeran todas las ideas superiores de prosperidad, de salud, de bien, de amor, que hemos nosotros pensado a lo largo de nuestra vida. Dios es un concepto con el cual cada persona tiene un vínculo. Dios es la totalidad de la vida. Dios es la ley y el cumplimiento de la ley y estos principios, pero al mismo tiempo Dios está dentro de nosotros y es la vida que cada uno de nosotros se disfruta. Como lo decía un sabio, que después fue santo y ahora es Pablo, es Pablo de Tarso o San Pablo, él decía que Dios es todo en todos y Dios está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. ¿Qué ocurre aquí? Dios es el caudal de todas las cosas positivas que han existido y que existirán. Es todo lo superior, lo supremo, lo más alto, lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando decía San Juan, por ejemplo, que Dios es amor, es porque Dios es el amor y el amor es Dios. O sea, cuando una persona ama, está actuando Dios en esa persona. ¿Por qué? ¿Porque amar es positivo? Sí. Sí. ¿Entonces qué ocurre? Pues esa persona está actuando como Dios manda o como Dios es. Entonces, está actuando con el carácter de Dios cuando una persona es amable. Cada uno de nosotros tiene que vislumbrar esto. Dios también es salud. Por eso, cuando andamos saludables, estamos felices y estamos como Dios manda. Como debe de ser, con todo en su lugar. Yo conocí a un metafísico que un día, pues, ya saben, por algún festival que hubo por allí, pues le tocó andar con poquita ropa en un evento. Y entonces, se le acercó otra metafísica y le dijo, tienes todo en tu lugar. ¡Qué saludable eres, ¿verdad? Y eso, pues, fue una… fue como decirle, Dios se expresa a través de ti. Por supuesto, la salud es Dios. Pero el asunto con todo esto es que a veces no lo reflexionamos lo suficiente. Y entonces, como consideramos la salud como algo que debe estar ahí ya, como algo más. Y cuando la tenemos, muchas veces no nos damos cuenta. Pero hay de aquel día cuando la perdemos. Ahí estamos comandando y invocando a toda la huesta angélica, bajando a todos los santos, yendo con todos los médicos, haciendo todo lo posible. ¿Por qué? Uno no se dio cuenta de la salud cuando la tenía, pero cuando se vació de ella, cuando no tenía, estaba vacío de ella, ahí es cuando nos dimos cuenta de la salud. Es como, no sé cómo ustedes llegaron aquí, pero quizás les tocó un tráfico, un tránsito favorable. ¿Qué es lo que hace uno cuando uno no tiene un tráfico favorable? Pues le avienta ahí el cofre a todos, le recuerda a todos unos cuantos pitazos por allí, unos cuantas metidas ahí por los sentidos que no deben de ser, etcétera, etcétera. Y uno reclama, se queja. Pero cuando uno llega rápido a su destino, sin problemas y demás, y cuando ves, todos van para el sentido contrario y tú vas hacia donde tú vas, nadie va. ¿Por qué uno no agradece? ¿Por qué uno no se da cuenta y reconoce que algo está funcionando bien, por la razón por la cual uno está con eso? Muy bien, así también la prosperidad. La prosperidad es un ingrediente vital de nuestra vida y la provisión. Dios en acción dentro de nosotros, cuando nosotros contamos con todo lo que requerimos, Dios se expresa a través de nosotros. Hay conceptos que se han generado y que se han generado por la mente humana, pero esos conceptos no vienen de nuestro ADN original. Y ese concepto es el de la carencia, el de la miseria. La carencia es que a algo le falte algo. Es así. Que si te falta un alfiler, estás carente de un alfiler. ¿Vamos bien? Pero ese concepto no existe en Dios, no existe en el universo. Porque díganme ustedes, ¿cuánto mide el universo? ¿Cuánto mide Dios? Es infinito. ¿Ustedes creen que le puede hacer falta algo a lo que es infinito? No. Entonces, tenemos nosotros que trabajar con otra idea, la infinitud. Ese concepto es un concepto de Dios, que por sí solo nos dice algo, pero también nuestra mente no puede comprenderlo. Pero tenemos que ir paso a paso, dándonos cuenta de esa provisión en nuestra existencia. Y cada vez que uno está resuelto, provisto, tiene su fajo de billetes ahí en su cartera, tiene su cuenta bancaria con ceros a la derecha, ¿verdad? Porque a la izquierda no funcionan para nada. Dios está expresando como provisión en nuestra vida. Y eso es sumamente importante, porque para lo que ocupemos, ocupamos provisión. Prácticamente es un medio por el cual a nuestra vida vienen cuestiones positivas y demás. Y entonces Dios es provisión. Bueno, nosotros estudiamos en el rayo oro rubí la fortuna, la prosperidad, porque el rayo oro rubí es el color de la paz y de la prosperidad. El color oro rubí es el color del diamante rubí. Es como un naranjita pero encendido, casi casi, para volverse rojo, pero no es así. Las bolsitas que tenemos de donación, hay unas que son más o menos como en el intenso, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de comprender para empezar a borrar todos esos arquetipos, todas esas ideas mentales de carencia, de miseria y demás, las leyes universales, las leyes que rigen el cosmos, como lo es esta infinitud. Y la ley es la ley de suministro. Vamos a leerla para que nos la aprendamos. Todo lo que existe tiene cubiertas todas sus necesidades para vivir. Vamos a repetirla. Todo lo que existe tiene cubiertas todas sus necesidades para vivir. O sea, que antes que nosotros nos viniéramos acá, ya estaba todo previsto y provisto para que nosotros llegáramos. Y por eso nuestros papás tenían nuestra habitación de un pintado en color, tenían todos los mamelujos, las bandejitas, todo lo que íbamos a ocupar para que viviéramos. Pero no tan solo eso, ahí se ocuparon nuestros padres. Pero el día de hoy, tengan los años que ustedes tengan, que son como 25, ¿verdad? Si ustedes llegaron a la edad que tienen, es que han estado cubiertos de sus necesidades. Por alguna razón. Y uno se debe de dar cuenta de eso. Que nunca le ha faltado su birotito con frijoles y quesito. Original de Guadalajara Beach, ¿verdad? Porque en otro lugar no se da. No han intentado ir a sembrar, entonces lo siembran en otros lugares y no se da. Aquí como que flota, ¿verdad? De la tierra el birote. Pero bueno, es parte de... ¿Eh? Eso es provisión. Nosotros si el día de hoy ya hemos llegado aquí, estamos provistos. ¿Vamos bien? Hay que hacer ese reconocimiento, ¿me entienden? Hay que darnos cuenta de eso. Porque es el paso número uno para lo que vamos a seguir viendo por acá. Muy bien. Hay distintas leyes que vienen de la presencia de yo soy. Cada ley corresponde con un color y con un rayo. Son en sí siete leyes, pero a través de esas siete leyes se crean otras subleyes. Pero aquí nos estamos concentrando en la ley de provisión. Cuando tú conoces las leyes, ellas se vuelven como paraguas, como los abogados. Cuando dicen, ¿sabes qué? La tercera enmienda o el artículo tal constitucional dice que tal persona, entonces tú no te apures, tú puedes ampararte, tú puedes esto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno conoce las leyes universales, uno puede actuar con un paraguas. Y ese paraguas es la ley. Y esa ley te protege. Entonces, dice el Salmo, a tu derecha caerán mil y a tu izquierda caerán diez mil. Pero a ti no te pasará nada. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que uno vea que la cosa, que esto, que las situaciones, que la gente habla por allí, porque la gente cómo habla, uno si no se conecta con eso mentalmente, si no participa de esas conversaciones y se hace buen uso de su prosperidad, uno no se va a ver afectado por nada de eso absolutamente. Por eso, a los metafísicos siempre les va bien cuando a las personas usualmente van para el sentido contrario, porque aplicamos y conocemos las leyes. Y así es. Nosotros un día salimos del vientre de nuestra madre. ¿Y qué nos hacía parte en el vientre? La realidad es que nunca hemos salido del vientre en realidad. Pero les estoy hablando ahora de la madre divina, de la madre naturaleza, de la madre del cosmos. Nosotros, aunque ya estamos afuerita del vientre de nuestra mamá, seguimos en el vientre cósmico. Y esto hace posible que cada uno de nosotros tenga cubiertas sus necesidades, no importa cómo sea. Y eso es increíble. Hay personas que uno pensaría, ¿cómo han podido sobrevivir tantos años? Y sobrevive. El otro día llegó mi estudiante al salón y dijo, Oye, Román, es que fíjate que estoy muy preocupada. Siempre les cuento de ella. Y dice, es que llevo tres años sin trabajar. Sin trabajo. Ya no aguanto esta situación. Y yo le hice así como ustedes. Mija, deberías de estar agradecida. O sea, tres años sin trabajar, ese lujo no cualquiera se lo da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la ley de provisión. Imagínense, todavía, ella en su angustia, en su preocupación, porque no había trabajado tres años, la pregunta es así. Entonces, ¿cómo uno sobrevive? ¿Cómo uno pasa todas esas cuestiones? Todo es mente. Es el uso correcto de nuestra mente, lo que nosotros debemos de darnos cuenta, y nunca carecemos de verdad de lo que necesitamos. Esto es muy importante. El diseño para el cual tú veniste no puedes carecer nada de aquello de lo que tú vienes a cumplir en esta encarnación. Podemos leer, cuando uno viene a la encarnación, no pase con todos los millones y los centenares y decenas de intimidad de cosas para disfrutar. Piensen en eso, ¿verdad? ¿Cuántas llenadas de tanque de gasolina hemos utilizado desde que nacimos? ¿Cuánto valen los virotes que nos hemos comido a lo largo de la vida? ¿Nos pédense de uno en uno? ¿Cada cuándo come virote? A ver, ¿le encuesta? Aquí en Guadalajara, para que el mundo se entere. ¿Diario? Uy. Cada, entonces, siete días. Por 365 días. ¿Por 25 años? ¿Tres veces al día? No se están con eso de aquí. Aquí se vive bien, me cae, ¿verdad? Creo que no paso el tiempo suficiente aquí todavía. A pesar de que yo me considero que vivo acá cuando vengo, porque gracias al Padre me permite vivir y pasar más tiempo y demás, creo que no he vivido lo suficiente, ¿verdad? No hay tres veces al día virotes por 365 días. ¿Cuánto vale cada virote? El mejor virote. ¿Cuánto vale cada virote? ¿Cuánto vale cada virote? Pues vamos a dejarlo en 10, ¿verdad? En 8 pesos, pónganlo ustedes. Ya, tranquilos. Ya se han tocado en ustedes. Multiplíquenle ahí, ¿verdad? ¿Cuánto es eso en dinero? ¿Cuánto es eso en prosperidad? Entonces cuando uno va por ahí por la calle, uno va cargando millones Uno nunca en la vida puede decir que no tiene Porque lo que andas cargando de virotes que te has comido Dicen que no los puede cambiar uno No te quiero decir No, eso ya está en adentro Pero nada, es que no me quiero meter en conversaciones Creo que todavía estamos en horario para niños Dicen que no puedes vender lo que te has comido Hay gente que lo vende Vende el cuerpo, mija Ahí van incluidos los virotes Ahí va incluido todo Hay gente que lo hace, por supuesto Y es el oficio, es un oficio, es una profesión O sea, estamos hablando del oficio más antiguo del mundo Eso es una profesión reconocida Y es importante reconocerlo así Y se vale Yo estoy Y eso se vende bien, ¿verdad? Entonces ya sabes No hay límites, no hay límites Vamos a recretar si les parece bien Vamos a reconocer esta ley en nuestra vida Ya como lo hemos meditado Pero sabiendo que siempre tenemos que contar con todo lo que ocupamos para vivir Podemos secretar Por ley de suministro es imposible Y pensarle que no haya dinero para esto Decreto que se mantivieste Es así Uno no se puede detener Y decir no hay, no se tiene Porque si hay y si se tiene Lo único que puede estar sucediendo es que tu mente No le habías abierto para esa condición Cada uno de nosotros Tazamos nuestra provisión En distintos aspectos Yo tenía un amigo O sea que contaba ¿Cómo contamos nuestro dinero? Hay gente que decía Con esto no alcanza para comer 20 días Y hay familias Yo sé, conozco a familia Que su prioridad cuando les llega su dinerito Es tener el refri lleno Y eso está bien Pero hay otras familias que dicen Con esto no alcanza para irnos a Vallarta de vacaciones Dos vueltas, dos días O quince días nos podemos aventar allí Y cuentan su prosperidad en cuanto a viajes Hay personas que cuentan su prosperidad En cuanto a Coca-Cola Y no quiere ir a lo No quiere ir descendiendo por allí Pero sí Tú, cada uno de nosotros Tiene una tasa a cambio Eso tiene un nombre Y se llama tasa a cambio De nuestra prosperidad Entonces hay gente que le puede faltar todo Pero no le puede faltar su virote Y su Coca-Cola Y eso lo tiene su surtido y completo El otro día una persona A la que yo quiero mucho Se fue A una ciudad que se llama New Yorkcito New York La capital del mundo Pues del mundo comercial Del mundo cultural De los avances De las bolsas Muchísimas cosas ocurren en New York Y bueno Gracias padre Es accesible para que todos podamos ir Y esta persona se fue Antes de irse yo le dije Mira Tienes que tomarte el tour Tienes que por lo menos Por lo menos Visitar el Empire State De esta atada de la libertad Y Me la saludas por ahí Cuando andes con ella Dices que pronto voy Y te tienes que subir Por lo menos al tour Incluso ese que te lleva Aunque sea A dar la vueltita por arriba Del Central Park Para que recorras Etcétera Ahí se acabó el asunto Total se fue la persona Se divirtió muchísimo Se la pasó muy bien Se sacó muy buenas fotos Y regresó Y lo primero que traía allí Era una bolsa De una marca De esas Bonitas ¿Verdad? De esas Que es como una B de Victoria Y una L No, no Aquí no damos marcas Porque no me pagan No me pagan Y entonces La traía Confeccionada Con sus iniciales Porque ya le ponen Tus iniciales En la mejor tienda De bolsas De la Pues de esa ciudad Tan importante Y todo eso Llegaba con su bolsa Y dije Wow Que padrísima bolsa Que padre Que bueno Me encantó Está fabulosa Oye Cuéntame de los tours No fui Se me hizo caro No 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 Eso es a lo que les quiero hablar. Cada uno de nosotros tiene una tasa cambio distinta de la prosperidad. Y hay personas que valoran mi bolsa, me la compré en mi Lord, está padrísimo y me encanta y fabuloso. Pero, ¿sabe qué pasó cuando me dijo eso? Me enojé. Y le dije sus cosas y sus verdades a ella. ¿Cómo puede ser que te compraste esa bolsa y no pudiste, o no quisiste, mejor dime que no quisiste comprarte el tour este que te recomendé, pero no me digas que era caro. Eso no te lo permite y no te lo acepto. Y yo tampoco se los acepto a ustedes cualquier cosa que me digan que está caro, porque la realidad es que ustedes no tienen sus prioridades allí. Eso es lo único que pasa con la prosperidad. Pero debemos de darnos cuenta que eso puede cambiar poniéndole interés, abriendo nuestra mente a que eso ocurra, a que viajemos, a que tengamos nuestras necesidades cubiertas, a comprarnos nuestro auto, a estar felices, contentos, contar con todo lo que se sale. Siempre la vida nos coloca así. Uno lo que debe de ser es sabio para utilizar su provisión de la manera correcta. Y entonces, bueno, a nuestra vida todo el tiempo está viniendo la prosperidad. Entonces, no hay razón para que una persona ande desnuda ahí por la vida. Traté de censurar lo más posible las rodillas aquí. Betty, ¿tú tienes novio, no? No, déjame buscar un novio. Si uno tiene que andar desnudo por la vida, que sea por gusto, pero no por necesidad, ¿me entiendes? O sea, imagínense, ¿no? ¿Cuántos virotes hay? Muy bien. Hay personas que desconocen esta ley de suministro. Por cierto, esas fotos están de moda, ¿verdad? Que la gente se saque, o sea, hay fotógrafos profesionales que apuntan a gente ahí en la plaza y todos van así, con los virotes al descubierto y todo, y sacan las fotos. Eso es arte. Por cierto, ¿verdad? Si no les hace falta abrir su mente a las posibilidades infinitas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es un valor? ¿Es un valor maravilloso? No, tranquila, Margarita. Desconocen la ley de suministro y dicen, no hay, no tengo. Eso ya no podemos decirlo. Tenemos que ampliar nuestro vocabulario. Eso es decretar. Cuando uno dice un no, antecediéndola a una cosa positiva, uno está haciendo que eso ocurra en nuestra vida. Entonces, no podemos decir eso en la vida. Cuando hay personas en situación de calle y te piden una moneda, algo así, ¿qué les vas a decir ahora? Si te hacen mucho la cosa. Si te hacen mucho la cosa. Claro, y le das moneda, ¿verdad? ¿Qué más les podemos decir? ¿Eh? No, estás diciendo otra vez que no, mira. No, es que por la casa pasan el día de hace 30 años. Mira, hay moneditas el otro día, de las más chiquitas, chiquitas. De las más chiquitas. De las más chiquitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, miren, el asunto es ser prósperoso. Tú no sabes si esa persona es un actor o está diciendo la verdad y de verdad le hace falta su dinero. Pero tú no te puedes salir a la calle sin una morralla, dinero para dar. Acabamos. Porque te voy a decir qué es lo que pasa. Tú vas por allí y una persona que está visiblemente en situación de calle con necesidad, te dice, ¿me das una moneda? Y si uno le dice que no, que no hay, que no tiene, ¿qué es lo que sucede? ¿Uno en dónde se está poniendo? Abajo de esa persona que evidentemente no tiene. Entonces me van a hacer sus ahorros. Me vas a guardar el cochinito. ¿Qué sé yo? Si uno sabe, como a mí me llegaba a pasar, yo sabía que de mi casa, mi trabajo, había tres personas pidiendo lana todos los días. Entonces yo me salía con mis tres monedas para darles. Y entonces uno va con esa moneda y cuando se las da, les tiene que recordar a esas personas su prosperidad. Porque esas personas llegan a esa situación de calle, porque nadie les dijo que podían, que tenían, que ellos se podían prosperar su vida. Y entonces tú les colocas la mano, la mano de la moneda y les dices, Dios bendice tu prosperidad. ¿Cómo es? Dios bendice tu prosperidad. Y ahí tenga. Y así, entonces empecé mi campaña. Yo lo hice, empecé a hacer cuando aprendí esto, antes no lo hacía. Y ocupaba todos los remedios que uno dice, ¿verdad? Que no debe de ser. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues Dios bendice tu prosperidad, Dios bendice tu prosperidad, Dios bendice tu prosperidad. Hasta uno que no estaba pidiendo, Dios bendice tu prosperidad. Cuando tú le decretas, le bendices la prosperidad o alguna cualidad a alguien, automáticamente viene de vuelta. Eso es sumamente importante, sí, de corazón es bien importante, porque el otro día me contaron que en un grupo de estudios, entonces una persona, sobre todo en la librería, cuando ustedes vayan a pagar, van a ver que todas las personas que pagan y todo eso les dicen, Dios bendice tu provisión, Dios bendice tu prosperidad, ¿verdad? Y entonces, entonces le dice este estudiante, dijo, Dios bendice tu prosperidad. Y entonces, la otra persona, la que lo dijo, dijo, ahora tú bendíceme a mí. Esperando el cambio, ¿verdad? Me he vuelto. Pero, en automático, cuando una persona bendice la prosperidad, se está activando la prosperidad en esa persona que bendice ya. Y les doy un tip metafísico, eso lo damos en una sesión, pero aprovecha ahora. Cuando ustedes se encuentran reunidos en un lugar, en una aglomeración de gente, como puede ser el caso del día de hoy, ustedes pueden hacer una práctica sencilla que les traería todo, múltiples beneficios. Y es hacerle la bendición a ese grupo de personas con las cuales ustedes se encuentran. Bendecirles su bien. Esto es muy importante, en la física no bendecimos, así ala y se va. Decimos qué cualidad queremos que se bendiga. Por ejemplo, bendigo tu bien. ¿Qué es tu bien? Pues todo lo bueno. Entonces, uno al bendecir, yo bendigo el bien de todo este grupo, automáticamente a ti, el número de personas que estén en ese grupo, viene de vuelta esa bendición. Pero no lo hagan en comercio, ¿verdad? No. Porque automáticamente viene esa bendición para ustedes. Entonces, eso, con un simple decreto se llevaron muchas bendiciones. Eso es muy importante, ¿verdad? Si quieren, lo podemos hacer ahorita. Y podemos decir, es el nombre. Es el nombre. De mi yo soy. De mi yo soy. Yo bendigo. Yo bendigo. La prosperidad. La prosperidad. De todos estos estudiantes. De todos estos estudiantes. Sinceros. Sinceros. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Así es. Así es. Y ya te quedas tranquilito, ¿verdad? Pero entonces no recurramos a nada de eso. Siempre les cuento de un padrino que tengo, una persona que quiero mucho, el mejor amigo de mi papá, que es mi padrino de bautizo. Y entonces, sí, porque si no lo van a decir, es que Román tiene un padrino y que quién sabe qué. No se metan con él porque tiene el padrino de bautizo, ¿verdad? Pero es una persona, como decimos, yo siempre lo he visto próspero. Completo, entero, con bastantes negocios y todo eso. Mi familia tiene negocios con él y todo. Pero él es la mente maestra de la prosperidad en todos los negocios. Y él hace un manejo así, súper, súper, súper bueno, de frases de la prosperidad. Él nunca dice no. Entonces, un día, él iba con su hijo y le decía a su hijo, oye, papá, mira, quiero comprar esto, ¿me apoyas? Y él le dijo, veamos. Se fue a una otra tienda y estaba el mismo producto. Le dijo, mira, aquí también está. Ya cómprame lo pago. Y él le dijo, espérame, veamos. Llegaron al tercer sitio. Y en el tercer sitio también estaba ese producto, eso que requerían. Pero con un 50% de descuento, más mensualidades y esto y el otro. Una cosa que para qué les cuento. Y le dijo, ay, esto es lo que querías, ¿verdad? Vamos a pagar. Cuando tú no cierras la puerta mental a la prosperidad, hay modos en que uno pueda recibir ese bien, esa cuestión. Pero el asunto es no cerrarse la puerta en seco de antemano. Entonces, este es un recurso que podemos usar, ¿verdad? El de mi padrino que dice, veamos. Ahorremos. Hay otros estudiantes más aventurados que dicen, vamos a pedírselo a Dios. Vamos a decretárselo a Dios. Vamos a hacerlo. Gracias, Padre, porque ya tenemos esto. Gracias, Padre, que ya tenemos esto. Gracias, Padre, porque así es. Vamos a pedírselo a papá Dios. Aquí me salió un amigo que me dijo, mi tata mío siempre me responde. Y yo me puse a imaginar así a Juan Rulfo en el llame, llame. Pero Dios responde en todos sitios. Dios está en todas partes. No importa cómo uno le llame. Eso le preguntaban a Jesús. Le decían, ¿cómo podemos conectarnos con Dios? Y Él les decía, no es necesario que hagas ofrendas y cosas ahí al público y demás. Vete a un lugar donde a ti te guste y te sientas bien y háblale como si le hablaras a un padre amoroso. Y es ahí cuando dio la oración que todos conocemos, el Padre Nuestro. Dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, que es la prosperidad, ¿verdad? El reino de Dios es que la prosperidad reina en nuestra vida. Y entonces, aparte, ese es un decreto muy poderoso. Es un decreto de protección, es un decreto de suministro, es un decreto que aplica todos los principios universales. Los siete pasos. Todos los pasos metafísicos están en esa oración. Por eso Él la confeccionaba y la tenía tan bien. Y por eso, bueno, ya hay una clase metafísica que se llama así, el Padre Nuestro. En algún momento, pues, convendría darla completa, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros, todo lo bueno, cada vez que somos prósperos, se nos guarda en nuestro cuerpo causal. Cuerpo causal, cuerpo de causa, ¿se acuerdan de la ley de causa y efecto? Muy bien. Todo lo bueno que hacemos se guarda en nuestro cuerpo causal, que es estos siete círculos que están metafísicamente concéntricos alrededor de nosotros. Todo lo bueno se graba allí. Todo lo malo que hacemos también se guarda. Pero adivinen dónde. Alrededor de nosotros. Esperando que en algún momento lo trabajemos. Y por eso, en la lámina siempre van a ver al hombre, al monito, envuelto en el rayo violeta. Así se debe de meditar uno siempre, con el fuego violeta, que es la ley del perdón. Es el fuego consumidor. Porque ¿qué hace el fuego? Acaba con todo, consume todo. No importa que le pongas ahí una mansión, un tanque, el fuego lo consume todo. Y el fuego también consume cualquier situación negativa. Entonces, cada vez que nosotros decimos, yo invito, yo disparo los chescos, la botana, los invito aquí a comer a su casa, que quién sabe qué. Porque cada vez que tú actúas prosperamente, se va directamente a tu cuenta de inversión del cuerpo causal, esa actitud que tuviste de prosperidad. Cada vez que uno es generoso, que uno trabaja eso y que se siente bien y que se nos va llenando nuestro cuerpo causal, por eso, esa necesariamente es una característica de las personas prósperas. Entonces, la generosidad, porque la ley de causa y efecto se cumple siempre. Es así, cuando uno más necesita prosperidad, es que uno necesita más dar, salirse a dar. Entonces, puedes decir, ¿pero cómo? Pues sí, siempre hay algo que podemos dar. Te sobró el pastelito del convivio ese que tuviste, llévaselo a los guardias que te cuidan ahí tu manzana. Estás dando. Tienes dinero ahí, monedas y todo, ve ahí a ayudar a cuestiones y demás. Tenemos nosotros que trabajar esa prosperidad. Siempre es como los negocios. Los negocios tienes que meterle, y tienes que meterle, y tienes que meterle, y tienes que meterle. El día que un empresario dice, ya no le voy a meter más a este negocio, el negocio se va a la quiebra. Así. Esa es la ley, pues. Ley de causa y efecto. O sea, es un negocio que digas, ya, así ya, le dejo y ya. Es ley de causa y efecto. Y todo se va guardando ahí. Guarda todo lo bueno de tus vidas anteriores allí. Y por ejemplo, si tú fuiste una persona muy próspera, muy generosa y demás, viene y naturalmente se te expresa. Yo conozco una persona, estudiante de metafísica, muy buena onda, que nació, pues, en un, que ni siquiera es una capital de un estado, ¿me entiendes? Pero nació con todo previsto, provisto y listo en su vida y demás. Y tampoco su familia era muy alineada. Pero sucedió que esta persona, la prosperidad le seguía a todas partes. Entonces, desde muy pequeñita, se ponía a trabajar. Ella quería dinero, quería trabajar, y sus papás la dejaban. Y ella empezó a ganarse su dinero como agente de viajes. Porque es un pueblo en la orilla del mar, donde ella nació. Y entonces, se ganaba en las vacaciones. Es decir, que era de buena vendedora y se ganaba sus comisiones. Así que ganaba muchísimo. Y entonces ahorraba. Pero además era muy buen estudiante. Y por ser buen estudiante le pagaban y tenía beca. Entonces, dice que en su casa, en su grupo, en todos sitios, siempre ella tenía su última computadora, sus cosas, esto, el otro. No nació en cuna de oro, pero siempre vivió arropada por todo lo bueno. Sucedió que se fue de su ciudad a vivir a otro lado. Y automáticamente la prosperidad le buscaba donde quiera que andaba. Esos son buenos karmas con la prosperidad. Cuando uno ha hecho buen uso de la prosperidad en sus vidas, eso te sigue y te acompaña donde quiera que andes. Por eso es muy importante hacer buen uso de nuestra prosperidad. Siempre vamos a trabajar eso. ¿Cuál es el asunto? Si tú trabajas tu prosperidad en esta vida, en esta encarnación, nunca en la vida vas a carecer de cosas buenas y demás. Si tú aprendes los principios universales de la prosperidad, nunca vas a carecer de ellos en tu existencia. Te van a perseguir, la provincia te va a perseguir a donde quiera que andes. Es lo que le pasó a Steve Jobs. No sé si sepan su historia, pero él nació en una familia que no estaba dispuesta a tenerlo. O sea, lo dieron en adopción. Y entonces, no tenían posibilidades, recursos y demás, y no querían tenerlo. Y entonces dijeron, ¿saben qué? Lo ponemos en adopción. El único requisito que ponemos es que la familia que lo va a tener, demuestre que tiene el suficiente dinero hoy para mandarlo a la universidad en 20 años. Y entonces así se hizo la búsqueda y lo encontraron la familia Jobs, que es donde él adquiere el apellido. Y entonces ahí le tenían siempre su dinero guardado. Cuando él llegó a la edad donde tenía que ingresar a la universidad, ¿saben qué hizo? Dijo, muchas gracias papá, denme el dinero, no quiero estudiar en la universidad. Voy a poner un negocio, ¿de qué? Pues de computadoras, ahí vamos a armar. Y es pues la marca que utilizamos muchos de celulares y de computadoras y demás. Por supuesto, pero piensen ustedes, ¿de dónde se originó ese dinero? Su familia no lo tenía. De un concurso y de ahí él dijo, no, esto no va a ser para mis estudios, va a ser para mi negocio. Y lo puso en marcha eso y por supuesto que le salió bien. Eso es el cuerpo causal. Por eso hay personas que nacen con beneficios, con buenos karmas y hay personas que no tanto. El asunto es que en nuestra vida ahora nos aboquemos y trabajemos nuestra prosperidad. Si tú te abocas a trabajar tu prosperidad, automáticamente esa prosperidad te va a seguir para todos lados. Todos los, las mañanas nosotros tenemos que mentalizarnos, hacer nuestros decretos lo más temprano posible. ¿Como a qué hora les gusta? Pues yo no sé, ustedes cada quien define su horario de cama, ¿verdad? El asunto es que tienen que adelantársele a todos esos que llaman de copel, de... Todos los cobradores, porque cada vez se levantan más temprano. Ya por ley, ya se los prohibieron, ¿eh? De hecho ya no pueden llamar, creo que después de las ocho y media, la mañana, o sea, porque antes... Era peor que el gallo, ¿verdad? Pero imagínate, te levantas y te están cobrando una deuda. Como tu mente, es tu primer pensamiento del día, marca todo tu día. Entonces, te bajonea automáticamente. Tú no puedes permitir que llegue a ti ningún pensamiento sin que tú estés listo, ya cargado con tus pensamientos positivos y tus decretos positivos de prosperidad. Y aquí es donde podemos decretar todos juntos si les gusta. Mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo. Gracias, Padre, que así es. Tenemos que decretarlo por las mañanas, ¿verdad? Que todo nuestro mundo está cubierto. También este decreto funciona cuando hay duda en el futuro. Hay gente que duda de la prosperidad y usualmente se duda de la prosperidad en el futuro. No se puede dudar de la prosperidad en el presente, no puede. Ni en el pasado, ¿verdad? Ni en el pasado, ¿verdad? En el presente cuenta siempre uno con todas sus necesidades cubiertas. En este instante, pregunta, ¿qué les hace falta en este instante, en este momento para estar aquí? Están todos cubiertos. Dios, en el presente, si ustedes hacen esa pregunta en cualquier momento, en el presente siempre va a estar cubierto. Las dudas sobre la prosperidad vienen en el futuro. Y cuando vengues a dudas tú tienes que tener la respuesta, así como el veremos, así como Dios, vamos a pedírselo a Dios, podemos decir, Dios proverá. Dios proverá, Dios proverá. Oye, ¿cómo vas a pagar la colegiatura? Dios proverá. Oye, ¿cómo vas a hacer ese viaje a New York? Dios proverá. El asunto es que uno no se cierre las puertas para ello. En el momento en que venga esa necesidad, vamos a tener el dinero que vamos a pagar. Nada de que tienes la necesidad, te viene la lana y dices, ¿y es que me voy a quedar sin dinero si pago todo? No, la ley del suministro es la ley del lujo. Hay personas que les da gusto pagar y dar todo lo que tienen, porque conocen la ley del suministro. Como ya pagué todo, mi cartera y la naturaleza detestan el vacío. Esto quiere decir que el vacío, la naturaleza no lo reconoce. Cuando tú ocupas tu prosperidad y pagas tus cosas y demás, aunque se quede vacío en el recipiente, automáticamente la ley te busca y te vuelve a dar para que tú vuelvas a tener. Pero la duda es lo que nos detiene y nos paraliza que paguemos nuestras cuentas. Y no debemos de dejar eso. Gracias padre porque puedo y tengo. Si tienes ese dinero y puedes pagar, deberías estar feliz. Y como deberías estar feliz, no te debería de rechinar el codo. Hay gente que dice, ¿qué tengo que pagar la tarjeta? Entonces ya van a pagar, pero dicen, no, y ahí con el cajero, casi el cajero les tiene que arrebatar los miquelos. Tienes que estar muy lojito, cooperando, ¿no? Ustedes practiquen, practiquen el hombrito, el codito. Bueno, tenemos que ser dadores alegres. A eso lo dice un salvo, que Dios ha maldado la alegre. ¿Por qué? Porque cuando tú das alegremente, cuando tú das felizmente, la vida a ti te va a venir y te va a cubrir todo fácilmente y felizmente. Es la ley. Por eso debemos estar muy atentos de esto. Esa es la ley. La ley del flujo es la ley del suministro y la ley de causa y efecto. Se tiene que dar. Dar para recibir. La conciencia de prosperidad se manifiesta en uno cuando da. Mientras más se da, más se recibe. Esa es la ley. Si uno da más, uno recibe más. Es así. Pensemos en los grandes magnates, pensemos en las grandes empresas, en los millonarios del mundo. Piénsenlo, ustedes, en todas las nóminas de empleados que ellos tienen que pagar, en todos los proveedores que tienen, en todos los insumos de mantenimiento, en toda la luz, en el agua de todas sus fábricas, empresas y demás. Uno a veces nada más se concentra, es que ellos son millonarios, son ricos y demás. Pero así también pagan todo. O sea, lo que les viene, lo pagan. Si les viene más, pagan más, por supuesto. Pero es la ley. No se puede detener esa ley del flujo. Pensemos en ello. Y siempre tengamos para dar. Eso es algo que tenemos que estar siempre listos. Podemos secretar. Por ley de suministro, yo soy la profesión ilimitada del dinero. Gracias, padre. Hay que abrir a punta de decreto nuestra prosperidad. Podemos leer. Nosotros somos los causantes de la ley del fin a desgracias de funcionamiento. Ellas nunca se dejan de cumplir. Siempre se cumplen, aunque hay ignorancia en la actividad de la desgracias. Muy bien. Todo el tiempo la ley de prosperidad se está cumpliendo si nosotros mentalmente estamos con ello. Muy bien. Este decreto es el decreto que se hace con el heptario. El heptario es un conjunto de cuentas que está aquí. Que eso hepta es de siete. Y entonces es un conjunto de cuentas que se tienen. Cada uno de ellos es un decreto. Es como un rosario, pero de siete. En lugar de diez es siete por siete. En total son cuarenta y nueve cuentas. Entonces, hay siete cuentas azules, que es el rayo azul de la fuerza. El dorado de la sabiduría. Siete cuentas rosas del amor. Siete cuentas blancas de la pureza, belleza. Siete cuentas verdes de la salud. Siete cuentas oro rubí, de la provisión de la prosperidad. Y siete cuentas violeta. Hay un heptario en el cual es de los aspectos de Dios, de los ángeles. Este está tomado de allí. Justamente lo que hacemos es que cada uno de estos tiene un decreto. Y tú haces el mismo decreto siete veces. Por ejemplo, de aquí las cuentas del oro rubí. Si uno ocupa prosperidad y demás, uno hace cuarenta y nueve decretos de prosperidad. ¿Me entienden? Sí. Eso está hecho a la medida. Pero el asunto es que este se vuelve un instrumento de trabajo. Es un punto para marcar tus decretos físicamente. Nuestros decretos a veces necesitamos nosotros que se alquen físicamente. Y por eso el heptario es tan poderoso. Cada decreto lo vuelve un punto físico. Y cuando tú acabas de decretar, la energía se queda circulando en ese heptario. Entonces tú te lo llevas a todos lados. Lo traes contigo en tu bolsa, etcétera, etcétera. Y queda cargada esa vibración de tus propios decretos. No es un talismán. No vayan a salir como la gente. ¡Ay, está bonito para ponerlo en el espejo retrovisor! ¡No! El heptario es para decretarlo. Porque allí, cada vez que tú decretas, allí vas dejando tu energía. Tu armonía, tu prosperidad, tu fe, todas las cosas buenas. Ya van a ver lo que les va a pasar. Cuando ustedes salen por ahí en el trabajo o en algún sitio, y la gente les vea su heptario y va a decir, así como la zurra, que la verdad que ven algo brillante. Y les va a decir, yo quiero eso. ¿Qué es eso? Entonces ya tú les puedes explicar. Y esas personas, hay muchos metafísicos que me dicen, ¿sabes qué? Regalé mi heptario. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Mande? Levante la mano para... Bueno, tú ya le regalaste, ¿verdad? El interés de que se regrese, pero... ¿Mande? ¿Qué pido? Un poquito más suerte. ¿Regalás suerte? No, la suerte no existe. Lo que existe es la ley de causa y efecto. Y como nosotros activamos nuestra ley de causa y efecto, cuando tú, este que trae todos tus decretos, todas tus cosas buenas y demás, se lo das a una persona, esa persona le ayudas en su vida. Recibe como toda esa carga de cosas buenas y demás. No se van tus decretos, no se van tus suertes. Al contrario, eso se crece, eso se engrandece. Y nada, tú ocupas su hectáreo y demás, pues nada, te consigues otro. También hay veces cuando el hectáreo lo haces, lo haces, lo haces y de pronto se te rompe. Eso es que ya cumplió su misión. Se te transmutó algo, te favoreció algo ya. O sea, como instrumento de trabajo, cumplió su labor y ya nada. Consiguete otro y listo, ¿me entienden? Es así como funciona. Vamos a hacer este decreto siete veces y les parece bien que es las cuentas del rayo oro rubí. Podemos decretar. Yo soy la provisión ilimitada del rayo oro rubí del arcángel Uriere en expansión. Yo soy la provisión ilimitada del rayo oro rubí del arcángel Uriere en expansión. Yo soy la provisión ilimitada del rayo oro rubí del arcángel Uriere en expansión. Yo soy la provisión ilimitada del rayo oro rubí del arcángel Uriere en expansión. Yo soy la provisión ilimitada del rayo oro rubí del arcángel Uriere en expansión. Gracias, padre. Y ya te quedas así, tranquilito, y guardas todo esto. Y eso, si tú lo haces en la mañana, se queda cargado y te acompaña toda esa vibración, toda esa onda que tú echaste, pues a lo largo de tu vida. Entonces, ese reptario, se tiene la tarjetita, ¿verdad? ¿Dónde está, padre? ¿Viene, verdad? Ok. Hay una compañía de todos ustedes que ha donado algunos folletitos para que ustedes tengan su reptario. Entonces, su folletito de reptario, pues, ¿entienden? En todos los siete decretos. Esos están en la librería, ¿vale? Para que los vayan a solicitar por allí. Sí nos alcanzan para todos, ¿verdad? Bueno, esperemos. Y, bueno, el asunto es para que ustedes decreten y se apoyen en eso para hacerse reptario, ¿entienden? Eso es lo más importante. No, mija, espérate, ya vamos a ver eso. Yo pensé que era la pregunta de la sesión. ¿Pregunta de la sesión? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver justamente, vamos a hacer nuestra parte, vamos a hacer decretos de prosperidad para hacer después nuestra práctica de la provisión. Que decimos que en metafísica hay una parte donde hacemos nuestra donación, a eso le llamamos una práctica de la provisión, porque es el momento en que uno da. Entonces, uno se entrena allí para dar alegremente, felizmente, que uno esté feliz cuando da, y es muy importante. También vamos a hacer el mudra del suministro. Este decretito, todos estos decretos que estamos viendo, vienen en su libro de provisión. Aquí es donde vienen todos estos decretos para decretar la provisión. Y este se hace juntando el dedito gordo con los cuatro deditos, como que sobándose los unos con los otros, ¿verdad? Como contando dinero. Los árabes, ¿verdad? Dice que hace mucho esto, ¿verdad? Los dineros. Muy bien. Este mudra, no me pregunten por qué, atrae la provisión. No me crean. Pruébenlo todas las mañanas, hacerle así y decretar su suministro, y vean qué pasa, luego me cuentan. Una pregunta, ¿el movimiento debe ser hacia adentro de nosotros o hacia afuera? Ok, hacia los dos lados. Tú estás como ordeñando una vaca. Te estás jalando las ures. A ver, te quiero ver. Te quiero ver. No importa. Tú estás jalando las provisiónes así y de arriba hacia abajo. ¿Me entienden? Así como que uno está de las tetas, ¿verdad? De las ures de la vaca, ordeñándola. ¿Les parece bien? Vamos a hacer nuestro decreto. Suministra, suministra, suministración. Precipita, precipita, precipitación. Provisiona, provisiona, toda provisión. Gracias, padre. Muy bien. Luego, bueno, esto es muy importante, no codiciar. Cuando uno codicia o pide prestado, uno detiene su prosperidad. Y eso, pues nada. Cuando uno quiere algo porque el otro lo tiene y demás, pues no estamos diferentes a un niño chiquito, ¿verdad? Que quiere algo porque su hermanito lo tiene y demás. La prosperidad no funciona así. La prosperidad está en función de lo que uno ocupa. Esto es muy importante para que lo chequemos. Y siempre que uno decrete, que uno pida por ley de suministro, uno va a recibir todo esto. Dice, toda cosa buena que necesites, ya Dios te la dio por ley de suministro. Aquí viene el secreto, que ustedes van a estudiar muy bien en la oración científica, que la vamos a trabajar en la próxima sesión que nos encontremos por acá. Antes de recibir, tienes que agradecer como si ya lo tuvieras. ¿Quieres un virote con primoles? Gracias, padre, que ya me lo diste. Tres veces al día. ¿Quieres viajar? Gracias, padre, que ya estamos viajando todos. No solamente pidas para ti, pide para todos y agradece por todos. Eso lo hizo el maestro Jesús una vez que había tres mil personas y que ocupaban comer después de una charla que tuvieron. Y se fueron lejos porque los andaban persiguiendo. Entonces dijeron, bueno, a ver quién trae. Y sacaron por allí unos pares, unos cuantos pares y unos cuantos peces. Y entonces él dijo, gracias, padre, que ya todos comimos. Y eso fue todo. Y ustedes saben el resto de la historia. El agradecimiento como si ya hubiera sucedido. Gracias, padre, que ya me titulé. Gracias, padre, que ya estamos viajando. Gracias, padre, que ya nos titulamos. Gracias, padre, que ya tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, padre, que estamos todos felices. Siempre el agradecimiento con una actitud de ya haber recibido. Hay veces que uno recibe y uno ya recibió. Cuando recibes ya, o sea, como que se acaba la emoción. Ya la tienes y el primer día ya forma parte de ti. Tu auto, tu casa y demás. Ya no la valoras así. ¿Por qué? Porque estamos justamente, nos gusta muchísimo trabajar la ley de la provisión. Y la ley la marcó el Maestro Jesús. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Llama y será respondido. Esa es la ley. ¿Por qué? Por ley de libre albedrío. Si uno no pide, no puede venir. Porque la vida estaría lleno en contra de tu libertad si te da algo que no pides. Es necesario por eso decretar. Ustedes saben que los metafísicos no pedimos. Porque pedir es como si viéramos a Dios afuera. El metafísico decreta porque sabe que a Dios lo tiene dentro. Gracias Padre que ya me diste esto. Gracias Padre que esto. Gracias Padre que lo otro. Hay una distinción muy sutil pero marca toda la diferencia. Cuando uno ha pedido suplicantemente, uno retrasa muchísimo. Va a venir, pero lentísimo. Porque la vibración de la súplica es muy lenta. En cambio la vibración del agradecimiento es muy ágil, es muy poderosa y va directamente al pedido a que regrese. Nosotros necesitamos en estos estudios estar siempre conectados con la provisión y con la prosperidad. Uno debe admirar y agradecer lo bello, lo bueno, lo exquisito para que nunca falte. Dios te colma con ello en abundancia. Cuando tú te estés comiendo algo riquísimo, un virote así, de esos que dice la señora. Con frijolito y todo, gracias Padre por mi virote que es lo mejor, que es lo máximo. Uno tiene que engrandecer las cosas buenas que uno vive. Si uno llegó a tiempo a su sesión y si uno tuvo, el tráfico le benefició y demás, gracias Padre porque aquí el tráfico funciona perfectamente. Agradecer y estar siempre, hay veces que uno come y no le dice al cocinero y demás, oye que fabuloso te quedó el alimento, oye que padrísimo esto. Y además uno lo asume y dice, pues yo fui a comer y tenía que recibir eso. Sí, pero no. O sea, debemos de valorar siempre las cosas buenas para que esas se queden con nosotros. La clave de siempre estar completos con todo cubierto es el agradecimiento también. Y bueno, ya sabemos este decreto que podemos responder cuando haya dudas. Y lo único que se manifiesta es la ley del suministro todo el tiempo. La ley de precipitación se cumple siempre. ¿Cuál es el asunto? Que la mayoría de las personas precipitan cosas que no quieren. ¿Cómo? Poniendo su mente, su pensamiento y su sentimiento en ello. Y eso retrasa nuestra manifestación. También las deudas de amor retrasan que nos venga nuestro suministro. Cuando tú te peleas con un hermano, con un pariente, con un colega, con un jefe, con un empleado, automáticamente estás atorando la energía de la vida allí. Y se atora con todo y todo. Por eso decía el Nuestro Jesús, cuando lleves tu ofrenda, cuando vayas a pedir, cuando vayas a decretar, verifica que no haya ningún hermano que tenga nada en contra tuyo. Y ves que un hermano anda en contra tuyo, ve, reconcíldete y luego regresa ya a tu ofrenda. Esto es a nivel mental, que uno no esté peleado con nadie. Es así porque las leyes funcionan así. Les voy a decir qué pasó el otro día con una persona. Esa persona tenía obras en su casa. Un empleado les iban a trabajar allí y demás. Y todo iba bien, 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 bien. Y un día se peleó con su hermana ahí en la casa donde vivían. Va a parecer mentira. Pero es como si los empleados esos hubieran intuido o algo así y dejaron de ir. Por la energía de pleito, de disgusto, de reclamo que se tiene allí. Y así funciona todo en la vida. Las empresas, las fábricas, las familias. Todo tiene que ver con eso. Se lo escuché hace poquito a una persona que vivió en Cuba. Y ustedes saben que vivir en Cuba, pues, tuvieron que afrontar muchísimo situaciones de carencia por situaciones y demás. Y entonces esta persona decía que cuando se está viviendo una crisis, una situación, lo más importante es mantenerse unidos. ¿Por qué? Pues ya saben ustedes la ley. La ley hace que cuando uno está unido, está en bien y demás, la vida va y te afavorece. Uno no se puede pelear en que es la tentación, ¿verdad? ¿Ves que hay crisis, que hay esto, que hay el otro? Pues lo más fácil, porque todos andan con el nerviosito es pelear. Pero esa no es la solución. Y al contrario, va a detener más eso. Necesitamos nosotros ponernos en la prosperidad. Y decretar, mi mundo lo contiene todo. Gracias, padre. Tú te puedes precipitar todo lo propio. Esto es muy importante. Quitemos de poder a que necesitamos de algo más o de alguien más para que nos dé dinero. De que si esto, que si la economía, que si el gobierno, que si gana ya sabes quién, que si esto, que si lo otro. Quítale poder a todo eso. Tú eres el único que te va a precipitar. Tú eres el único de quien depende tu prosperidad. Y eso es lo más importante que nosotros podemos hacer. Por derecho de conciencia, es un derecho adquirido. Vamos a leer. Nunca se te puede desaparecer ni te puede probar nada. Porque te aparece nuevamente. Paga lo que debes y no le debas a nadie. No debemos tener nada prestado tampoco. Esto es muy importante. Nada, cuando uno se da cuenta de esto, te viene la chance de poder pagar y cubrir tu algún pendiente que tienes con alguien. Lo cubres, cancelas eso y listo. ¿Me entiendes? Pero uno debería siempre contar y hacerse de lo propio. Eso es muy importante en nuestra existencia. Dice el maestro St. Germain, que ya vamos a pasar a esa sesión posterior a esta, que no hay ninguna situación que dé más provecho a una persona, más felicidad, que satisfacerse a sí mismo sus propias necesidades. Eso es muy importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y enseñarle. O sea, la próxima vez que te vayan y te pidan dinero prestado, hay de dos. O se lo regalas o le enseñas a precipitarle y a precipitarse su suministro a esa persona. Porque si tú le das prestado a esa persona, quiere decir que tú crees que esa persona no puede sostenerse por sí misma. Le estás mentalmente enviando que esa persona no puede. Pregunta del millón. ¿Cómo uno espera que una persona a la cual uno le mentalizó la carencia, luego te pague? No se puede, ¿me entienden? O sea, es al revés. Entonces, meditemos en todo esto. Esto quiere decir que todo lo que pertenece, todo lo que hemos trabajado por las cuestiones de nuestra vida, no se nos pueden perder. Nada absolutamente que nos hayamos ganado honestamente, con leyes, con principios y demás, no se puede ir de nuestra vida. Vamos a decretarlo. Lo que me pertenece por derecho de conciencia, no me puede faltar y me lo puede quitar nunca. Gracias, Padre. Este decrételo siempre que parezca que les han quitado algo, que se les ha desaparecido algo, etc. ¿Por qué? Porque se les va a dar su equivalente por derecho de conciencia, porque eso ya está en su cuerpo causal, acuérdense. Muy bien. La metafísica de los negocios es que veas a Dios como tu socio en los negocios. Dios es tu socio en los negocios y los empleados son los ejecutivos de Dios. Esto es muy importante. Ustedes saben la práctica, hay veces que uno tiene que practicar esto, ver a Dios en todas partes, ver a Dios en tu negocio, ver a Dios en tu suministro, ver a Dios en tu prosperidad. Eso es importante siempre tomarlo así. Y tú dices, para todo Dios. Oye, ¿cómo se va a llevar a cabo esa empresa? Dios lo sabrá. Dios proveerá, Dios, 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 y te concentras en Dios. ¿Recuerdas el primer concepto que estudiamos? La primera idea, Dios es el conjunto de todas tus ideas más poderosas y superiores que tú hayas tenido en tu vida. Y ese concepto de Dios funciona como ley de campana. Ustedes saben cómo es esa ley de campana, ¿verdad? De las escuelas, cuando se evaluó a un grupo y el mayor sacó siete, el siete se vuelve diez y de ahí para abajo. O sea, la idea de Dios, el concepto que tengamos de Dios, es lo que baña todas las demás ideas que tengamos en nuestra vida. Piensen en aquellas personas que tienen el concepto de Dios erróneo, de que es condenador, de que es castigador, de que esto, de que el otro. Todas sus cuestiones, de acuerdo a esa idea campana, viene todo lo demás. Por eso uno tiene que instruirse acerca de Dios, tiene que aprender más del universo, de la vida, de sus leyes, de lo que es Dios. Dos, uno, si de verdad quiere, pues puede hacerlo, para eso son estos estudios, para aprender las leyes de la vida. Y eso es sumamente importante ponernos con esto, ¿verdad? Entonces, es así, tú tienes que ver a Dios en tu suministro, en tu prosperidad y demás. Hay una práctica que muchos de nosotros hemos acoplado. Yo cuando empezaba a estudiar metafísica, era muy joven, y todavía yo, pues nada, mis primeros trabajos yo me los precipité con metafísica. Yo decía, necesito dinero, Dios, gracias Padre que ya tengo. Necesito un auto, gracias Padre que ya me lo diste. Y así me precipitó mis trabajos, mi empresa, mis autos, todo eso ha sido utilizando metafísica. Por eso, un viaje muy importante que me permitió estudiar en otro país, todo es Dios. Y entonces, por eso, yo digo, yo tengo que enseñarle esto a las demás personas, todos deberíamos de gozarnos con todo lo bueno. Y entonces, yo estaba por ese momento, y a mí me explicaron algo que se denomina diezmar. Diezmar es tomar la décima parte de lo que uno recibe, y ofrecerlo a una cuestión que se encargue de trabajar con Dios. O de enseñar a Dios, o de ayudar, cuestiones de Dios, ¿me entienden? Es muy importante. Y entonces, yo lo empecé a practicar. Yo veía cuando yo me precipitaba en mi primer trabajo, yo era becario. Y pues, ganaba, pero no como los demás colegas que podían estar por allí. Yo veía que al final de la quincena, mis colegas llegaban así, arrastrándose con las uñas y con los dientes a la quincena. Y yo todavía tenía para irme a comer por allí, para estar por allí. ¿Por qué? Porque por una cuestión que tampoco, este, uno tiene que probar, pues, esas cosas funcionan así. Y es muy importante. Eso, a mí me ha marcado mi vida prácticamente, y en muchos me da físico, yo sé que lo practican. Y aquí hay gente que lo practica y demás. Y eso, como que te tiende que todo en tu vida funcione en armonía, que te rinda siempre tu suministro, que estés con todo eso de la mano. El principio es el siguiente. Si tú de verdad consideras que Dios es aquel que creó todo, ¿a quién le pertenece todo en todo eso? A Dios. Cuando uno toma lo que recibe y le da, así, lo primerito, 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 las primeras cosechas, como dicen las escrituras y demás, se lo retribuye, al que te lo dio, estás dándole el reconocimiento de que tú sabes a quién le pertenece todo. Y en automático, la historia, todo lo demás, ustedes ya saben qué puede ocurrir. Entonces, es así. Y también hay un error en que personas incurrimos de pronto cuando no conocemos las leyes de la prosperidad. Y la ley es que, por ley de vibración, dinero llama dinero. ¿Cómo es? Dinero llama dinero. Que siempre uno debe de tener dinero. Y aquí viene el error que la gente comete. Le pagan a todos y no se pagan a sí mismos. O sea, la décima parte se la doy a Dios. La otra décima parte me la guardo para mí y con todo lo demás le pago a todos los demás, compro todos los virotes, hago todos los viajes y todo. Hay gente que no se paga a sí mismo y entonces recibe el dinero y le paga a todos los demás, compra a todos los demás, pero entonces no se ocupa de tener para sí. Y ese tener para sí es lo que llamamos el ahorro. Es que si tú tienes ahorro, ese dinero que tú tienes guardado ahí, va a jalar más y más y más y más por ley de vibración. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, eso es tomar a Dios como el socio en tus negocios. Podemos decretar. Dios es mi socio en los negocios. Dios bendice el bien de todo aquel que necesite algo que yo pueda suministrarle. ¿Cómo es? Dios es mi socio en los negocios. Dios bendice el bien de todo aquel que necesite algo que yo pueda suministrarle. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien. Dios es la provisión divina y limitada. Podemos decretar. Dios es la provisión divina y limitada. Gracias, Padre. Y todos los días decir, hoy todo está cubierto. Y entonces, ahora sí, cada vez que manejen dinero, ahora cuando manejen dinero, se ponen a practicarlo y dicen, Dios bendice y multiplica tu provisión divina pura y perfecta. ¿Cómo es? Dios bendice y multiplica tu provisión divina pura y perfecta. Practiquen como si hicieran un pago. Dios bendice y multiplica tu provisión divina pura y perfecta. Gracias, Padre. ¿Dudas sobre lo que acabamos de estudiar? No. Muy bien. Antes de irnos al resto, vamos a hacer nuestra práctica de la donación, nuestra práctica de la provisión. Esta donación que nosotros hacemos al final de cada sesión, permite que estas sesiones se puedan seguir dando. Es una donación que decimos que es una donación consciente. Consciente, bueno, de qué es eso que nosotros damos, qué puede cubrirse con ello en nuestra vida. ¿Cuántos virotes podemos comprar con eso? Que es justamente y si con eso podemos pagar, en este caso, cubrir la renta para tener más sesiones de venta física. Es una donación que decimos que es generosa, amorosa y contadosa y eso lo hacemos con nuestra actitud feliz. Tenemos que estar felices porque tenemos dinero y porque podemos dar. Siempre tomamos ese dinero en nuestra mano derecha. Siempre que vaya a dar algo es con la mano derecha. Y siempre que reciban, con la izquierda. Es muy importante eso. Vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha. Vamos a colocarlo a la altura de nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decretar si les parece bien. Y podemos decir, en el nombre de la poderosa presencia, que yo soy el suministro, ilimitado de dinero y toda cosa buena. Que viene a través mío y se expresa, cubriendo todas mis necesidades y requerimientos. Gracias Padre, que todos contamos con lo que es necesario. Y diez veces más, nosotros aceptamos tu generosidad, tu felicidad. Y sabemos que todo nos viene por guía de gracia. Todo está previsto y provisto por adelantado, cubriendo toda nuestra existencia. Cubriendo toda nuestra existencia. Gracias Padre, porque tengo dinero. Gracias Padre, porque tengo dinero. Y porque puedo dar. Y porque puedo dar. Yo bendigo mi suministro. Yo bendigo mi suministro. Y este dinero en mis manos. Y este dinero en mis manos. Que se multiplica ahora. Que se multiplica ahora. A manos llenas. A manos llenas. Gracias Padre. Gracias Padre. Es así para mí. Es así para mí. Y para todos. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada. Podemos ir abriendo dulce y suavemente nuestros ojos. Hay unas bolsitas que les van a hacer llegar, que están en las orillas. Para que ustedes puedan hacer su donativo. Muy importante que se coloque el donativo exacto de la donación. Porque bueno, no se puede decir.